Vale, empezamos hoy entonces con Excel, conceptos iniciales y ver, sobre todo a manejarnos un poquito por esta herramienta que la mayoría de vosotros ya sí que desconocéis. Word, al fin y al cabo, quién más, quién menos, siempre ha trabajado con un documento de Word y es relativamente sencillo, relativamente, todo tiene su complicación, pero relativamente sencillo. Lo primero en Excel sería definir qué es Excel, para qué sirve. Excel es una herramienta, una hoja de cálculo que se llama, una hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Es una herramienta que te va a permitir trabajar con fórmulas numéricas y no numéricas también, fórmulas en general. Fórmulas numéricas y no numéricas. La inserción de datos en Excel es relativamente sencilla también. Tú haces un clic en la celda, todo esto de aquí, cada una de estas son celdas. Luego tenemos columnas y filas. Bueno, pues en una celda metes un dato. En otra celda metes otro dato. En otra celda metes otro dato. Con un clic, simplemente con un clic, nos cambiamos de celda. Bien, es cierto que con los cursores del teclado también podemos desplazarnos por las celdas. Estas celdas pueden tener un tamaño más grande o más pequeño, dependiendo de la columna en la que estén. Si yo selecciono una columna para hacerla más grande, simplemente es en el lateral, entre columna y columna, pulsar y arrastrar. Esa celda pasa a estar más grande. ¿Que quiero varias celdas cambiarlas de tamaño al mismo tiempo? Selecciono las tres y las cambio al mismo tiempo. Decimos que Excel sirve para trabajar con fórmulas. Fundamentalmente, ya sean numéricas, de teclado, texto, vamos. Entonces, para escribir esas fórmulas, en lugar de hacerlo, como hemos hecho ahora, normalmente, con escribir el número y ya está, lo que tenemos que hacer, lo primero, siempre que vayamos a escribir una fórmula en Excel, es colocar un igual. Signo igual. Lo tenemos que escribir nosotros en el teclado. El signo igual. Eso es lo primero de todo al escribir una fórmula. Entonces, imaginaros, aquí en la celda E1, esto es como los barquitos, fila, columna, E1, pues esta es la celda E1. D9, J13, tocado. Hundido, no, hombre, que esto es muy bonito. Bueno, entonces, al hacer una fórmula, lo primero que estamos diciendo es escribir el igual en el teclado, tal cual. Coloco el igual. El igual viene encima del cero, por lo tanto, tengo que darle a la tecla mayúsculas cero. Y a continuación, escribo la referencia a las celdas que quiero operar. Por ejemplo, A1 más B2 más B3. Uy, perdón. A2 más A3. Bueno, esto yo bueno. B1 más C1. Ahora sí. Con colores, se está representando cuáles son las celdas que intervienen en esa fórmula. ¿Vale? Simplemente le doy al intro y ya me realiza la operación matemática, en este caso. ¿Vale? Si yo quiero ver qué fórmula hay dentro de esa operación matemática, me sitúo encima de la celda. Y aquí, en la barra de fórmulas, tenemos la fórmula que se ha aplicado. Si yo quisiera editar la fórmula, me sitúo, evidentemente, en la celda que corresponda y le hago un clic en la barra de fórmulas. ¿Vale? Al hacer un clic, también se recuperan los colores asociados a las referencias. A1, pues color azul, B1 rojo, C1 morado. ¿Vale? La edición de la fórmula se puede realizar de muchas maneras. Una vez que yo me sitúo aquí dentro, con el cursor y el ratón, yo puedo ir borrando lo que no me interese. Entonces, selecciono, arrastro suelto y luego le doy a suprimir. O lo vuelvo a poner, más B1, más tal. O sea, es sencillo. Depende de donde tenga el cursor, o bien escribo, o bien borro, o bien hago lo que quiera. Pero, no solo eso. También puedo arrastrar las celdas de colores. Si yo me sitúo aquí encima, el morado, puedo pulsarlo y ahora estaría sumando esta, esta y esta. O bien, esta, esta y esta. O sea, que las celdas, como veis, se pueden perfectamente modificar en la fórmula arrastrando los colores. Y se arrastran justo en el borde de la celda. Cuando cambia el cursor, veis ahí que cambia. Nos permite seleccionarla. Pues eso es lo que hacemos. Evidentemente, la suma de esas tres celdas es cero. Porque hay celdas que ahí no hay nada. ¿Vale? Entonces, si lo quiero volver a colocar, lo puedo hacer así, de esta manera. ¿Vale? Bueno, imaginaros. Vamos a ver otra utilidad muy práctica. Cada vez que tú te sitúas en una de las celdas, en el borde inferior derecho, borde inferior derecho de esa selección, aparece un cuadradito, en este caso verde, pequeñito. Si yo sitúo el ratón justo encima de ese cuadradito, cambia el icono. Eso significa que yo puedo arrastrar, pulsando con el botón izquierdo, hacia abajo, ese número. Y lo que va a hacer es una serie, en este caso, del mismo número. Es decir, se repite el mismo número. ¿Vale? Repito, me sitúo aquí, pulso y arrastro hacia abajo. Bien. Pero, a la hora de rellenar, no solamente nos permite repetir un mismo número, sino que también, inteligentemente, Excel es capaz de detectar series y realizar las series numéricas el sólido. Por ejemplo, imaginaros que, después del 7896, pongo el 7898. ¿Cuántos números de diferencia hay entre los dos? Dos. Selecciono las dos celdas y, desde el cuadradito inferior derecho, otra vez, vuelvo a arrastrar hacia abajo. Él detecta la serie, que hay de dos unidades de diferencia, y de dos en dos va incrementándole el valor. ¿Vale? En lugar de dos en dos, le ponemos lo que sea, de tres en tres, pues lo mismo, ¿eh? Lo hace de tres en tres. Y la ventaja también, para hacer todavía más rápido esto, es que, en lugar de hacer un arrastrar y soltar desde la esquina inferior derecha, podemos hacer un doble clic en la esquina inferior derecha. Con doble clic en la esquina inferior derecha, y se incrementa automáticamente hasta la celda más abajo en el Excel, de la parte de la izquierda. doble clic en el borde inferior derecho. Mirad, doble clic, y se incrementa hasta abajo, hasta justo lo que es la última celda escrita, en la parte de la izquierda. De la misma manera, las fórmulas también se pueden arrastrar hacia abajo. ¿Vale? Esta celda, E1, yo la arrastro hacia abajo, y automáticamente, fijaros lo que hace Excel, muy inteligentemente, es ir bajando la referencia a la fila. A5 más B5, C5. A6 más B6, C6. A7, B7, C7. Ahora, por cierto, estoy dando al tabulador, y voy cambiando de celda dentro de la selección. ¿De acuerdo? Con el tabulador pulsado. ¿De acuerdo? Pues veis que la fórmula también se arrastra hacia abajo, y te permite hacer referencia a diferentes celdas. En una fórmula que ha sido arrastrada. Vale, entonces, en la cinta de inicio que vamos a ir viendo, básicamente se concentra un poco todo lo referente a formato, cosas bastante sencillas, y bastante similares a lo que es Word. O sea que, en este caso, no va a ser nada sencillo. ¿Cómo trabajamos con ello? Pues mirad, esta parte de aquí de fuente, tú seleccionas lo que quieres, y le das negrita, cursiva, subrayado. ¿Eh? Sin misterio. Doble subrayado. Bordes, bordes de las celdas. Pues igual que trabajábamos en tablas de Word, podemos colocar borde inferior, borde superior, derecha, bordes del interior, que sería por ejemplo esto, todos los bordes. ¿Eh? O solo los externos. Coloca solo los externos. o ningún borde. Sin bordes. Luego de esto, coloco un borde exterior grueso. ¿De acuerdo? Eso es muy sencillito de entender, sabiendo ya trabajar con Word. Funciona de la misma manera. En los bordes podemos colocarle colores de la línea y estilo de la línea. Líneas divisorias de una manera, de otra. Bueno, esta zona de aquí, tampoco tiene mucho misterio, como decía. Podemos colocar el fondo de un color. Puedes elegir más colores. Luego tenemos lo que es el color de la letra. Si lo anterior era el color de fondo, esto es el color de la letra. Puedes ir alterrando los diferentes colores. Aumentar el tamaño de la letra o disminuirlo. Aquí el tamaño de la letra también y el tipo de letra. Esto ya son cosas de Word que, bueno, no tiene mucho misterio. Bueno, más cosas sencillas. Si tenemos las celdas con un tamaño alto, ya sabéis que se pueden cambiar aquí en los bordes o en los límites de las filas o en columnas, pues, con estos botones puedes decidir dónde alinear el número. Arriba, abajo o al centro. También podemos alinear a la izquierda, al centro o a la derecha en lo que es la horizontal. Así como poner en oblicuo. Números en oblicuo. Esta opción de aquí, el ángulo ascendiente o ángulo descendiente. Eso ya depende de cómo lo queramos leer mejor. texto en vertical. Girar el texto. En fin, bueno, esto son cosas bastante sencillas. Simplemente con pulsar vemos cómo funciona. Dos celdas también se pueden combinar como hacíamos ya en Word con las tablas. El funcionamiento es muy similar. ¿De acuerdo? Selecciona las dos celdas, le das a combinar y E1, F1 se combina en una sola. A la hora de hacer referencia a esta celda se va a hacer referencia siempre a la primera de las celdas. En este caso, E1. F1 deja de existir, vamos a decir. Es una fórmula que haga referencia a F1 dará un error. Vale. Luego, cuando tenemos texto escrito en las celdas, existe esta opción de aquí que es ajustar texto. Fijamos, el texto sobrepasa lo que es el tamaño de la celda. Si queremos que no lo sobrepase, le da ajustar texto y lo que hace es ampliar el tamaño de la celda. Esta parte de momento la había saltado, voy a verla ahora. Fijaros. Ya sabemos lo que es copiar y pegar, eso no hay ningún misterio. Tenemos el, por ejemplo, aquí, selecciono esta zona de aquí o una celda y le digo copiar formato. Es lo mismo que en Word. Lo aplico y se aplica el formato. ¿Recordáis cómo se aplicaba el formato a múltiples zonas no contiguas? Haciendo doble clic se queda fijo y ya puedo ir pulsando arrastrando sobre todas estas que ya se aplica ese formato que hay para salir escape. Luego, más cosas. Estas tres celdas las puedo copiar. Para copiar está este botón copiar. Celda copiar. Si me voy a otro destino, por ejemplo, aquí, le puedo evidentemente pegar. Hasta no hay problema. Pero es que hay muchas opciones dentro de lo que es pegar. Hay una muy interesante que es pegar-transponer que básicamente lo que hace es cambiar el orden de las celdas de vertical a horizontal o de horizontal a vertical. Fijaros, he copiado esto aquí y lo he pegado aquí con transponer que lo que hace es invertir el orden de la horizontal pasa a la vertical. Bien, hacemos una hoja en blanco nueva y vamos a ver vamos a suponer aquí dos celdas uno, dos y aquí tres y aquí pues nada hacemos A1 más B1 más C1 si estos números los llevamos para abajo puedo arrastrar esa serie de numérica selecciono los tres de arriba y arrastro hacia abajo vale, pues es importante saber que si yo copio esta fórmula y la pego por ejemplo aquí abajo control C control V automáticamente hace lo mismo que el arrastrar es decir incrementa los valores de la fila y me hace correctamente la suma de la fila de la izquierda de las filas de la izquierda ¿ha visto? repito copio esta primera celda y lo pego más abajo y nosotros a lo mejor podríamos pensar que al copiar y pegar tendría que hacer referencia a las celdas A1, B1, C1 que es como hace aquí arriba estas celdas vale, pero no es así al copiar y pegar lo que hace es llevarse la la fórmula y arrastrarla ¿de acuerdo? bien pues luego hay otra manera de llevar lo que es copiar y pegar que sería pegar valores si yo pego aquí valores lo que está haciendo es simplemente copiar el valor 6 y pegarlo aquí si arriba cambian los datos ya no hace referencia esta celda a esas tres primeras celdas anteriores A1, B1, C1 ¿vale? entonces se pueden copiar y pegar solo los valores y también podemos copiar como ahora control C y pegar las fórmulas que es lo mismo que antes arrastra lo que es el índice de la fila por último si lo que hago es cortar corto D1 y lo pego aquí abajo esto ya no lo hace como antes lo que hace es mantener lo de cortar y pegar mantiene las referencias a las celdas de la fórmula si corto y pego se mantienen las referencias a las celdas en esa fórmula otra opción bastante novedosa es siguiendo con lo de copiar y pegar primero copio pero lo voy a copiar como una imagen veis aquí copiar como una imagen lo que hace después al pegar es insertar una imagen de eso que he copiado esto de aquí es una imagen es tratada como un word y se puede colocar encima del texto y demás porque es una imagen otra opción que vamos a ver ahora es el tema de los formatos condicionales que es algo bastante interesante y bastante novedoso en las últimas versiones de word imaginaos que tenemos este es la palabra si estáis atentos entonces podemos hacer en formato condicional lo siguiente resaltar celdas si es menor que 5 por ejemplo 6 lo que sea relleno de rojo con texto oscuro ¿vale? es un formato condicional en el momento en que supera la celda el valor 5 automáticamente cambia el formato ¿vale? por eso se llama formato condicional porque depende del valor que tenga y de la cláusula que ya haya puesto tendrá un formato u otro con esto de formato condicional podemos hacer cosas muy curiosas imaginaos un conjunto de celdas del 1 al 10 y le queremos mostrar esa esa celda con rellenos de color según el valor que tenga formato condicional barra de datos relleno sólido ¿vale? pues vemos que el 1 representación es este porcentaje de tamaño 2, 3, 4 y así sucesivamente si aquí el 1 lo cambia a 8 automáticamente se incrementa solo el color de la celda ¿de acuerdo? es algo bastante chulo sobre todo para la dificultad que tiene hacer esto que es ninguna es un formato condicional eligen las barras esas y está perfecto bueno se pueden asociar iconos dependiendo los valores en este caso como son valores de tipo texto tampoco tiene mucho sentido pero bueno en cuanto le metes tú el valor que te interesa lo representa con estas medias lunas ¿vale?